Bicho La lasana de mi madre No tenemos mucho tiempo, pero cuando estamos estoy o jugando a las cartas con los compañeros o en la habitación viendo películas. Danigleses Valerón De Tompa, pero que suena en la radio Futbolista No se me ocurre nada El primero que metí con el primer equipo Leopold La Torre de Ángeles Mucha alegría La Torre de Ángeles Hoy como entrenador La Torre de Ángeles Yo creo que el objetivo es el ascenso La Torre de Ángeles Impresionante Como me voy a olvidar que el Deportivo ganó la Liga Así que ya La Torre de Ángeles Que estén ahí toda la temporada Como llevan haciendo estos años a las duras a las maduras Y que seguro que conseguimos el ascenso todos juntos La Torre de Ángeles 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 La Torre de Ángeles